Muy buenas noches, somos RCCine y en esta ocasión vamos a mostrarte algunos de los cómics que inspiraron a la nueva película de Disney de La Viuda Negra, la cual se veió postergada, pero se estrenará en los cines muy muy prontamente, al final del año capaz, no se preocupen que todo esto terminará, vamos a echarles un vistazo. La Viuda Negra, como ustedes sabrán, debutó en las páginas de Iron Man y en los cómics de Capitán América antes de tener su propia serie regular, bajo su propio nombre. En este tomo, Hogar Dulce Hogar, vemos como se refleja el pasado secreto de La Viuda Negra, donde fue que la entrenaron, como fue que habían otras viudas negras además de ella, pero como, porque ella de repente recuerda esto, porque uno de sus viejos colegas de la madre de Rusia intentará eliminarlas a todas, eliminar todo registro de su pasado, incluyéndola a ella. ¿Es una venganza personal? ¿Es una venganza contra el sistema que lo creó? Todo eso lo veremos en Hogar Dulce Hogar, que tiene una estética, un diseño, un estilo muy impresionante de los 90, que a muchos nos encantaría volver a ver en algunos cómics. Especialmente porque esta serie, entre otras que iban saliendo, tenían un tono más para adultos, un tono no tan para chicos, según la... no me acuerdo este... no me acuerdo el nombre. Disculpen que se me haya olvidado. Pero en fin, aparece Nick Fury, aparece... vendría a ser su intitutriz de las viudas negras. Y la última página no la vamos a mostrar, porque si ustedes lo leen, queremos que se sorprendan por ustedes mismos. También tenemos Viuda Negra, origen letal. Otra historia de origen en el que revivimos todas las épocas en las que la viuda negra participó con otros superhéroes. Ya sea Wolverine, ya sea el Capitán América, Iron Man, tenemos al Soldado de Invierno. La historia, bueno, nos repasa esas diferentes oportunidades en el que ella hizo equipo con los demás. Mientras, también tiene que eliminar a un enemigo del pasado, un viejo amigo, este, el cual veremos en la película próximamente. Pero que en esta historia, con un estilo muy Freddy... Freddy... no, mejor no lo decimos. Hasta con Hércules estuvo la viuda. ¡Maldición! Aparece Nick Fury, obviamente. Acá lo tenemos. ¿A quién les recuerda este personaje? Esta facha. A ver, vamos a echarle un vistazo. ¡Es Ricardo Ford! Iba a decir otro personaje más, pero sí. Es Ricardo Ford, versión Madre Rusia. ¡Maldición! A ver... Encima... Ah, lo copado de estas ediciones de Paninis, que estaban muy buenas en su época, que te mostraban las diferentes cubiertas que tenían. Y te regalaban como un señalador acá para que vos lo saques troquelado. Bastante gracioso. Y por último, vamos a ver la principal de todos, la primer serie regular, especial, mejor dicho, serie limitada. La Viuda Negra... ¡A secas! ¡A secas se llamaba! Donde vemos a su principal rival. La misma que van a ver en la película. O sea, está muy bueno. Tiene cosas tipo bélicas, de los 90, tipo, tenés Afganistán, tenés ese tipo, ese ambiente. Pero las imágenes, la historia totalmente concisa, es muy... está muy copada. No necesitamos decirles más que otras palabras, más que copadas, porque eso sintetiza todo. Miren, Daredevil. Sabían que ya se nos fue Daredevil, pero igual les contamos. El actor, que estuvo interpretando a Daredevil en la serie de Netflix, podría, podría estar disponible para la película de Spider-Man 3. Es como, supuestamente, el abogado de nuestro buen amigo Spider-Man. Aunque, no se descarta que también aparezca como su alter ego. Esta edición, tapa dura, o sea... Es el tipo de tapas duras de antes, bastante grueso, bastante dura, pero está... bárbara. Nos encanta. Bueno, estas son tres historias, así, nomás, rápidas, fáciles, en las cuales se basaron para hacer la nueva película de La Vida Negra. El cual va a tener mucho más equipo, mucho más... menos trabajo en solitario de lo que ella suele tener normalmente. Pero, en fin, espero que la disfrutemos muy pronto, tirando pochoclos al... al asiento de abajo, pateando la butaca de los costados y, no sé, hablando con el celular encendido. Porque, en serio, ¿te extrañamos cine? Nos vemos próximamente en una nueva edición de... VIDEOS SIN TÍTULOS. No tiene título esta sección. Así que, nos vemos próximamente.